Decenas de perros viven en estado de calle en Girón, padeciendo múltiples necesidades y soportando la interferie. Muchos tienen dueños que los echan a que hagan de las veredas sus hogares y allí mismo generen los múltiples inconvenientes que ello conlleva. Desorden, inseguridad, desaseo. Pero otros no tienen un hogar porque nacieron en la calle, en cualquier espacio que encontró su madre para alumbrar. Estos animales, ¿qué oportunidad tienen? ¿Quién los podrá desparasitar, vacunar o esterilizar? Cada cierto tiempo y en cada administración municipal, en Girón se desarrollan las campañas enfocadas a la disminución de la población canina en las calles de la ciudad, pero ningún resultado se ha observado, pues los beneficiarios son los ciudadanos que en cierta forma sí están atentos a su responsabilidad de la tenencia de perros, más no a los canes que circulan y se reproducen libremente en la urbe. En la administración municipal anterior se ofreció un albergue, un censo y una ordenanza al respecto. ¿Pero qué se ha sabido de aquello? Hoy ha iniciado una nueva campaña, se espera que se consideren a los animales netamente abandonados. Para acogerse este beneficio de la esterilización y obviamente gratuita, tienen que los dueños hacerles describir. El día de hoy nosotros hacemos la valorización, qué animalitos realmente están aptos para la esterilización. Esta campaña realmente hoy va dirigida primordialmente a los animalitos de calle, segundo va a las personas de bajos recursos realmente, y terceros obviamente a los perritos que tienen sus dueños realmente, ¿verdad? Realmente esto no es un problema que se va a solucionar este año, el próximo realmente no sabemos, o sea estamos realmente nosotros comenzando, estamos bastante nuevos en el tema. Pero ahora hay el otro problema que es el animal mismo de la calle, y hay muchos de ellos que no tienen dueño. En ese sentido, ¿cómo también apoyar para que todo esto vaya de la mano, buscando una solución a esta problemática? Sí, hemos visto y como usted mismo lo menciona, hay muchos nos han dicho, hay muchos perritos callejeros. Vamos a tratar de hacer un catastro de todos ellos, o sea ya tenemos identificados también, porque ya el departamento está en territorio, ellos están caminando y están observando de quienes nomás son los perritos, para desde luego dar a conocer a ellos, para que les cuiden, y tratar de concientizar a la gente, para que traten de cuidar a los animalitos, y sobre todo de esterilizarles, porque caso contrario vamos a tener el mismo problema. En ese proyecto también estamos, porque es preocupación de nosotros como municipio, de trabajar con este inconveniente que tenemos con los perritos callejeros. Se manifestaba ya desde la administración anterior de un catastro, ¿se está dando seguimiento a esto? ¿Se ha dado porque se supo que iban a hacer, pero nunca se supo si dieron continuidad o dieron resultados de estas programaciones? Nosotros nos hemos reunido con la doctora Chulca, y de esta manera con la ingeniera Yasmin, están trabajando. Ya lo tienen bastante avanzado, ya según, en estos días más o menos, estaremos lanzando todo lo que es, los nombres en donde están, y sobre todo nosotros como concejales estamos dando el seguimiento. Ahora hay sanciones incluso dentro de la ordenanza, por la mala tenencia de animales, pero hay la ordenanza, pero no se lo cumple, no se la hace cumplir, o no hay quien haga cumplir. No se ha hecho, no se ha avanzado con el catastro de los animalitos, y en cuanto nosotros tengamos, porque seguramente tenemos que tener ya con el nombre, y los dueños, ¿no?, para poder nosotros multarles.